¿Cómo se transforman los recursos naturales? La industria requiere de una gran cantidad de recursos naturales, materias primas y otros productos que se generan en las actividades primarias. Para elaborar nuevos productos llamados manufacturados, la industria transforma las materias primas y las combina. Por ejemplo, en la industria automotriz, para la elaboración de las primeras llantas de los autos se utilizó el caucho natural, que se obtiene del látex de algunos árboles. Luego se fue combinando con derivados del petróleo. Estos recursos son la principal materia prima de esta industria. Muchos de los productos que consumes y utilizas, como los alimentos enlatados, el calzado, los aparatos eléctricos o tus libros, no podrías tenerlos sin las actividades secundarias o industriales. La industria es importante para el desarrollo económico de los países, además de que mejora sus condiciones de vida. Consiste en la transformación de la materia prima en productos elaborados o manufacturados. Para transformar las materias primas que proporcionan las actividades primarias, la industria se ha diversificado en varias ramas de la producción, las cuales se pueden agrupar en ligera y pesada. Industria ligera Genera bienes de consumo directo, es decir, elabora productos de primera necesidad para la población, tales como alimentos, ropa, calzado, etc. Consume menos materias primas y energía que la industria pesada. Incluye las industrias textil, alimentaria, automotriz, de calzado, editorial, entre otras. Industria pesada Transforma Transforma las materias primas en productos de mayor valor. Por ejemplo, el hierro se transforma en barras de acero y el cobre en láminas o cables. Demanda grandes cantidades de recursos energéticos y agua. Sus fábricas se localizan generalmente cerca de donde se extrae la materia prima o de puertos y estaciones de ferrocarril. Un dato interesante, en el mundo se comercializan 10 mil millones de zapatos al año. China es el principal productor con 6 mil millones, le siguen India con más de 800 millones y Brasil con 650. México destaca en la industria del calzado por ser el séptimo productor con 240 millones. La industria pesada se divide de la siguiente manera. Industria básica Comprende la siderúrgica, que transforma el hierro en acero. La metalúrgica, que transmuta, por ejemplo, la bauxita en aluminio. La química y la petroquímica transforman los combustibles fósiles en productos como la gasolina o los ácidos. Y la cementera, que utiliza las rocas como el yeso o la caliza para elaborar materiales de construcción. Industria de transformación Utiliza los productos semi elaborados por la industria básica, con el fin de fabricar maquinaria pesada, unidades de transporte y herramientas. En el mundo existen cuatro regiones industriales que coinciden con la localización de los países con mayor desarrollo. Regiones industriales La región de los grandes lagos y la costa oriental de Estados Unidos. Se concentran varios factores que favorecen su grado de industrialización. Abundantes materias primas, recursos económicos y financieros y disposición de innovaciones tecnológicas. Japón Dispone de mano de obra numerosa y calificada, además de un alto nivel tecnológico y competitividad comercial. Presenta alto grado de industrialización, a pesar de que Japón no dispone de recursos naturales, cuenta con recursos económicos suficientes para comprar materias primas a otros países, como Australia, Estados Unidos y los países de Medio Oriente que lo proveen de petróleo. Las áreas industriales de Europa Occidental que más destacan son las ubicadas entre los ríos Wesser y Elba, en Alemania, el centro sur del Reino Unido y la región que va de París a El Habre, en Francia. También son importantes las ciudades de Madrid, Barcelona, Berlín y Burdeos. La revolución industrial se inició en el siglo XVIII y se difundió rápidamente. No ha dejado de crear innovaciones tecnológicas, lo que permite a Europa mantenerse en la competencia mundial. Los nuevos países industrializados, Corea del Sur, Singapur y China, incluyendo Taiwán y Hong Kong, es la más reciente y se caracteriza por la creación de nuevas tecnologías que han penetrado en el mercado mundial, así como por los estímulos financieros otorgados por sus gobiernos. Esto le ha permitido concentrar gran parte de la industria maquiladora. Un dato interesante, las maquiladoras ofrecen empleo a 1.115.230 personas, es decir, 3% de la población económicamente activa, PEA, del país. La industria manufacturera es una actividad económica del sector secundario que transforma una amplia gama de materias primas en artículos que se destinan al consumo de la población. La integran desde empresas muy pequeñas como tortillerías, panaderías y molinos, hasta grandes empresas como armadoras de automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes. Las industrias manufactureras se clasifican de acuerdo con los productos que fabrican. Industria química, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico. Industria de textiles e industria del cuero. Industrias manufactureras de artículos de precisión como básculas, relojes, equipo instrumental médico y aparatos fotográficos. Industria maderera, industria editorial, industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Industria de textiles, Industria de textiles,